Hola, soy Keito Hongman, bienvenido a mi canal, hoy me invitaron a una entrevista de equipo, entonces vamos a chequear, vamos a chequear Y sabes, aquí en Barretumonet, yo caminaba de lado, segurísimo yo caminaba aquí, bueno Vamos a ver, hola, 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 aquí, gracias, mira ese atorado, usted está trabajando así, ¿eh? Sí, gracias, 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 siempre, siempre a ti, wow, como así, buenos días, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, increíble, estáis, una pregunta, ¿cómo empezaste esta carrera? Yo soy Me interesa, como de verdad, yo interesa mucha gente, ¿cómo empezaste? Yo empecé ya hace casi 10 años, sí, yo estaba en la universidad, empezando y por ahí fue que arranqué, empezando como un proyecto que hicieron de cronistas y por ahí empecé, empecé un año de prueba y entonces empecé a trabajar más programas y así. ¿Te gusta, está bien? Sí, sí, claro. ¿Te gustó con béisbol o deporte por eso o te gusta publicidad o no sé cómo? Me gusta el deporte, soy periodista, me gusta el deporte, entonces por ahí que va el asunto. Ah, verdad, porque sé grisísimo, Natacha sabe más que yo, tú sabes más que yo de béisbol, sé grisísimo, yo no sé nada, oye, yo jugaba, pero yo no sé nadie de Cuba, son grandes, a veces yo no sé nadie. Gracias, gracias. Porque yo quiero compartir eso, porque mucha gente quiere saber, usted también, a mí me gusta porque cada persona tiene una historia. Sí, claro. Ah, sí, tío. Entonces, por ahí fue que empecé, eh, y por ahí arrancó todo, o sea, empecé, yo estaba, yo estudié periodismo, yo soy periodista, entonces. Todo, entonces puede hacer, o sea, periodista, entonces deporte, política, cualquier. No, deporte, sí, solamente hago deporte. En la universidad, ¿ustedes tienen que como especializar o como enfocar algo, una cosa? No, te da la carrera en general, entonces allá después tú. Tú vas a elegir tú mismo para qué cosa te quieres especializar. Y como a mí siempre me gusta el deporte, pues por ahí. Verdad. Deporte todo, béisbol, fútbol. Béisbol, yo trabajo básquetbol aquí en ligas. Ah, sí. También he trabajado fútbol aquí, y béisbol acá ahora con Lido, ya tengo ocho años, pero imagínate. Imagínate. Gran jefa, caballete, caballete. ¿Verdad? Sí, sí. A ver, discúlpese, yo estoy caminando. Yo pensaba que, ay, yo quiero conocer, yo quiero entrevistar a usted también, porque yo quiero conocer, porque mundialmente creo, toda gente como interesa por qué, por qué y cómo es. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y tú jugaste deporte algo? Nada. ¿En serio? Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Yo estoy jugando tenis ahora. Ah, ok. ¿Ahora, ahora? Sí, aprendí, tengo ya como un año en eso. Ah, sí. Y eso es mi primera experiencia jugando un deporte en la vida. A ver, gracias. Yo tengo que estar ocupada, entonces más tarde yo quiero hablar con más. No sé, hay que acostumbrarte, pero difícil para hablar frente a cámara, ¿eh? Sí. Yo empecé eso también, a mí me gustó, pero a mí me gusta compartir otra persona. Tu experiencia. Sí, pero wow, increíble. Todo, un, dos, tres cámaras y tiene que hablar eso. Y hablando frente del servicio fanático también, ese tiene que tener cojones para hablar. Sí, ese nervioso. Yo también. Fire. Juego. Fire, fire. No tan fácil eso. Increíble. Me gustó. Gracias. Fueron trabajando con un equipo... Lidon. Sí, con Lidon. Ya ocho años. Sí, ocho temporadas. Ah, ¿sí? Sí, ya entré la del 2014-2015, que fue el año del campeonato. Buena suerte. Por eso, pues sí, es buena suerte. Suerte a todas las jóvenes. ¿Verdad? Sí. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? Y no me importa. ¿Era fanático del gigante o no la trapo, verdad? No, no. Exactamente. No, no lo era. Liberado. Es verdad. Yo también liberado. Béisbol es béisbol. Sí, yo también liberado. No puede cerrar puertas. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Yo también igual. Yo liberado. Amigos, pero enemigos. Juego nada más. Amigos. Solamente amigos en el caso. Juego, perdón. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Usted te gustó eso? Sí. Me da un guiamete, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya me siento como en mi casa realmente. Mañana. Pero tú me dijiste, tiene que viajar a Santo Domingo. Sí. Es de mucho respeto. Ella está viajando a Santo Domingo, a San Francisco. ¿Major? Sí, diario. Sí, diario. Bueno, esta semana no. Como tuvimos cuatro juegos en casa. Ah, sí, se quedará ya. Yo me quedé los últimos dos juegos. Imagina. Sí. Lidon, por favor, todo. Gasolina en todas las cosas. Claro. Y falla esa empresa. Y ustedes trabajando con privado también. O sea, ¿tú eres individual o tú estás trabajando? Trabajas con ellos para ellos. Y contractas en todo eso. Exactamente. Así mismo es. Trabajo. Cada persona tiene trabajo, pero increíble. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Imagínate. Gracias. 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 Así. Así. Empezamos. Si no estás bailando, ellos no me encontraron. ¿En serio? Te encontraron por un video bailando una canción de Wulín. Sí. Dices eso. ¿En serio? Qué increíble esa conexión. Sí. Y yo vine aquí. De verdad, ¿verdad? Yo no sabía. En serio. En serio. Esas son las enseñanzas. Bailen video de Wulín 47 que ustedes no saben. Cuando lo puedo conseguir un trabajo. Sí. Increíble. Gracias. Gracias, Wulín. Y al Focke también. Muchísimas gracias. Eso es. Por eso agradezco a cada persona. Nunca sabemos qué va a pasar. Sí. Nunca sabemos. Igual que el béisbol. Igual que el béisbol. Hasta nueve y ni dos años. Entonces, nunca sabemos. Y hay que hacerlo. Entonces, por ahí llegas a los gigantes del Cibao. Muchísimas gracias. Rocosan. Rocosan. Tachasan. Gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.